Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Es que estuvo con mucho tiempo aquí con nosotros en este programa El Mismo Golpe directamente desde la Argentina que está con nosotros. La Patagonia. Decime. ¿Qué haces, Jochi? Decime. ¿Cómo andás? Estamos muy bien, mi amor. ¿Cuánto tiempo que no había de derecha? Exactamente, que tenía tiempo que no me de derecha. Sí, desde el 2010, pero vos sabés, en cuanto yo me entro a poner fe a que me siento mal, vengo a este país y me voy con el ego por allá arriba. ¿Qué? Ah, lo mío es una barquilla, encargo al conde y ahí se me acaban todos los problemas. Eso, exactamente. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo siguen tus actividades ya en la Argentina? Tú sigues siendo, tú eres nadadora, profesora. Sí, yo soy profesora de Educación Física y Deporte, estoy en eso y aparte ahora me estoy dedicando al stand-up. No. Sí, sí. ¿Qué? Así que, hace poquito, en noviembre, estuve en un concurso que se hizo en mi ciudad y salí segunda. Éramos dos, pero no... ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah, Carlos Sánchez! Mi hermano Carlos Sánchez. Pero bien, allá, allá. Carlos Sánchez, pero un... ¡Tóquete! Ay, en la película, pero sabroso, Dios mío. Yo escuché mucho de Carlos Sánchez. Pero un tremendo stand-up. Muy bueno. Exactamente. Muy bueno. Me encantó. Mira, no, pero tú estás en la... Espérate, que tú estás haciendo stand-up en la Argentina. En serio, te juro. O sea, y tú tienes... Pa' que lo sepa. Y tú tienes tu show allá y todo. Sí, así que voy por bares, me contratan a alguna fiesta. Tranquila, tampoco estoy viviendo de eso. Ajá. No es que yo vivo de eso, pero lo hago así como hobby. Por decirlo así. Ok, pero entonces, oye lo que voy a hacer. No voy a ponerte aquí improvises, pero... Un desmito. Te voy, no. Te voy a dar un chance de algunos minutos para que mentalices algo y me hagas un stand-up de aquí a... en los próximos 15 minutos. Sí, no tengo problemas. Qué bello, ¿eh? Ah, perdón. Escuché. Ahora tengo... Sí, que no tiene ningún problema, ¿viste? Para hacerte honesta, el otro día, sin querer, improvisé uno, pero sin querer, contando esto de lo que me había pasado en el Conde. Porque no es mentira. Yo vine con dos amigas que traje para que conocieran la República Dominicana. Porque a ti te encanta este país. No, yo amo este país. Sí. Amo, amo esta isla. La amo, me encanta. O sea, que cuando tú te sientes en Argentina que tú... Cuando yo estoy en Argentina y me siento fea, le digo a mis amigas, la que tiene dinero, me acompaña porque es fuera de la República. Ok. Y llega aquí. Y allá vamos. Y te rieves tu cerveza de una vez. Primero llego y me dan ron en el aeropuerto, que debe ser el único país del mundo que te dan alcohol. Yo creo que sí. Empezando ahí. Empezando por ahí. Empezando por ahí. En la Vega no vas a... No, no. En la Vega, ¿qué es la Vega? No dan ron. En la Vega, que todos los policías son dañaditos. Y que te dan cosas porque tú te vas a una esquina, tengas, mira, ahí, allí están buenas. Exactamente. Estas son nuevas. Exactamente. Ahí no te dan ron. Imagínate que en Argentina me sacaron una foto y me tomaron huellas digitales para salir y soy argentina. Ajá. Me sentía extranjera. Pero bueno, yo ya me venía para acá con mi mente. No, no, pero para tú salir de Argentina... Huellas digitales y una foto. Y yo estaba media contenta. Y porque me daba cosas en el avión. Sí. Y me decía el hombre, no se ría. Y no podía fingir la sonrisa, no me la podía sacar. Sí, con dos o tres copitas me ha tomado porque ya venía festejando la avenida. No se ría, señorita. No podía disimularla, pero bueno. Y después me subí al avión, llegué a Dominicana y cuando llego que me reciben con ese ron. Dios mío, más fuerte. Y me llego acá, bueno, me preparo y el otro día le digo a las chicas que están dos amigas mías, mañana las voy a llevar al conde. Porque eso es el pueblo, es energía. Ustedes tienen que conocer lo que ustedes nos venden a nosotros. Sí, exactamente. La Catedral Prima de América, la Indiana Caona, Cristóbal Colón, Dio Colón, Nicolás de Ovando, y bla, 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 bla. ¿Cómo nosotros que les llamamos al cementerio La Recoleta y usted contento mirando los muertos? ¡Vámonos a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira la tumba de Gardejo! La tumba de Galdés, la tumba de Evita, la tumba de Evita, la casa rosada, bife de chorizo, y tango, y tango, y tango, y tango, y tango, mira lo que es tango, que es más triste el tango, mira tango y empanada, 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 mira que yo quiero a mi país, pero llega un momento que decir tanto tango, pero espérate entonces también tiene que ir a los estadios de fútbol donde jugó Maradona, Ahí va la boca, y ahí te dan choripa, y hay ochenta carajos que se parecen a Maradona, se toman fotos contigo, y cinco mil quinientos japoneses que tenés que andar esquivando, que están con la super cámara, y con una maquinita viene uno digital acá al país, ellos están chiqui 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 chiqui, no sé que tanto le gusta el tango al japonés y no entiende nada, fútbol, no saben nada de fútbol, pero ellos están ahí contentos y felices. Vamos a decir la verdad, y volviendo acá voy al conde, mis amigas, como todo que les llama la atención, a las pinturas, que no compren esas pinturas, piren que yo les voy a llevar al mercado central, yo tengo la tigre, yo soy la tigre, yo soy la correa para ellos. Vendría a ser la correa para ellos. Porque Teresa, tú, atento a Chite, tú duraste cuántos años viviendo aquí? Tres años. Tres años. Entonces, más o menos, algo manejo. Teresa, tres años y sabroso, bien. Claro, bien. Ella se habló con una presidente y rendía. Oh, ve, cómo no. Ok. Y, bueno, vamos con las telas. Y yo me quedé afuera con mi barquilla escuchando los piropos que me decían. Ajá. Yo estaba subiendo mi ego. Ajá. Y por ahí veo que adentro... ¿Y qué te decían los tigres de la calle? Ay, mamacita, cuánta carne y yo a dieta. Ay, Dios me la bendiga, rubita mía. Yo pensé ante mí si supieran que soy teñida, pero no le voy a romper lo que yo pienso, ¿no? Yo contenta ahí con mi barquilla, que se llamé la linda. Y veo que de adentro salen mis amigas con una tela. Esta, 1500, me dicen. 1500, 1500. Y yo entro y le digo, ¿a cuánto, mijo? 1500 no es nada. 1500 no es nada. Ajá, ajá. No, le digo. Eso es mucho para mí. Yo tengo poco menos de eso. ¿Cuánto tú me quieres pagar, manita? 1500, tengo familia, niños. Y que tengo mi madre enferma. Y mi madre enferma. Y ya me tocó el corazón. En un momento me iba a poner a llorar con él. Sí. Él le digo, pero vos no querés que yo me lleve nada a mi país. Ayúdame. Bájamelo un poquito. 500 es tuyo. 500. Compre afuera. Nos fuimos con nuestra pintura. Contento por el conde. Las tres haciéndole las lindas. Ahora, Jochi. Este país, hay gente que está sentada todo el día. ¿Cómo va a ser? Es un país de gente sentada. No. Mirá que el argentino es vago. Porque, mirá. Mirá que el argentino... El argentino son cinco. Uno hace el pozo y los otros están con los brazos cruzados. Es puro que es así. Así estamos. Ahí van a hacer un pozo. Hay cinco. Toman a cinco. Uno está ahí cavando. Fum. 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 En lucha. Y los otros ahí... Mirá. Uno con el mate. Sí. Diciéndome al boludo como... Sí. Como cava el pozo. Es así, Jochi. Es así. No, pero... Es decir, que Argentina, Teresa, tú no te bajes. Porque no el monólogo. No. Eso es de la vida. Eso es la verdad. Lo que te estoy contando es lo que me pasó acá. Y no está escrito ni nada. Ok, está bien. Pero yo lo que quiero, entonces, que tú... El monólogo que tú tienes. Lo que tú haces allá en Argentina. Sí. Lo que prepares uno. Que lo vayas buscando en tu mente para como lo digo ahorita. Sale el problema. Todo bien. Sale. Señores, señores, señores. Mamacilla. Mira, Diana, cómo se ha quedado. Se ha quedado supefacta. Me he quedado estupefacta, amor. Se ha quedado con ella. Estamos dominicanas que yo. Está bien como Susana. Una pregunta. Curiosidad. Susana se fue de Argentina. Susana Jiménez. Susana siempre está en Miami. Ah. Nunca vive en Argentina. Ah, porque yo la vi la otra vez en una entrevista con quién. No. Ella la vi en una entrevista con... Sí, tal cual. Con Ismael Cala. La vi en una entrevista con Ismael Cala. Y ella hablaba como que ella estaba viviendo en Miami. No, no. Ella vive... Ella vive... Tiene un casa en Uruguay, en Argentina, pero ella vive en Miami. Ella va a Argentina, hace su programa, que el año pasado no hizo nada. Lo tomó sabático. Eso es grabado. O sea, ella graba, por ejemplo, una temporada. Una temporada y se va. Oh. Qué buena vida. Tiene mucho dinero. Uh, muchísimo. Más que mucho. No, 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 no. No sé, no sé, no sé. Pero tiene más pelo. ¡Ah! A mí me encanta. Hola, Susana. Te estamos llamando. Tendremos ganar. Tú nunca viste a Susana Jiménez. No he podido verle su programa. Susana, figura número uno de la televisión argentina. Sí, sí, una rubia de espampanante. Una rubia de espampanante, que era la mujer de Carlos Monzón, el boxeador. Sí. Y el boxeador... ¿La conectaba? El Monzón. ¿Él la conectaba? El canalla. La conectaba de todas maneras. ¡Oh! 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 O sea, que tú tienes todo tu vídeo. Yo tengo todos mis vídeos en Facebook. Así que vos andas fijándote. Si es lindo, dale lo que hay que yo lo metemos. ¡Mamacilla! Estamos en un casting. ¿Es que ya no está...? Un casting porque yo ya no... Yo ya no busco, marido. No. Busco sponsor. ¡Un patrocinador! ¡Un patrocinador, sí! ¡Eso es lo que dice! ¡Ah, pero muy bien! ¡Le quedó bonito! La verdad, Juchi, pues... Me estoy poniendo vieja y cara. Espérate, espérate. Déjame decirte que no eres tú sola que estás así. ¿Ah, sí? Aquí hay muchas mujeres que nos están buscando maridos. No me digas. Patrocinadores. Sí, es cabrón. ¡Cuéntame, Teresa! Bueno, Juchi, mira, yo te quería hablar un poquito de lo que es mi género. Porque no solo que ser hija de una mujer, tener hermanas mujeres, amigas mujeres, me permite a mí hablar de este tema. Y este tema es muy fuerte. Sí. Yo voy a hablar de la mujer a través de la historia. ¿Ah? La mujer a través de la historia. A través de la historia. Y cómo fue la mujer cambiando culpa en parte de la historia y del otro género contrario al de nosotros, ustedes. ¿Cómo? ¡Caralla! Ajá, explícame eso. Yo te... Porque siempre nosotros somos las responsables de todo. Vamos por parte. Vamos a la historia. Según la Biblia. ¿Quién fue la primera mujer? A ver. Eva. Sí, no, va a ser la indiana cabona. Ajá, ajá. Jueva, sí. Jueva. Entonces, Eva, ¿qué hace? Le dice a Adán, mira, papi, toma, comete esta manzanita rica. Pum, ya de movida nosotros incentivando al mal. Sí. De movida. Eh, la pecadora, pum, nos echan del paraíso. Sí. Y así sigue la otra generación. Y viene la época de las cavernícolas, ¿no? Sí. ¿No imaginaste el tipo así, rascándose el higo, el ombligo, sacándose pelusa del ombligo, las orejas? Ajá. Y ella diciéndole, Dunga, Dunga, usted está ahí todo el día tirado, inventar fuego. Y así fue que el hombre inventó el fuego. No crean que por inteligente, el hombre estaba ahí tirado, haciendo nada. O sea, el hombre estaba tranquilito y la mujer porque le dijo, Dunga, Dunga, inventar el fuego. Inventar el fuego. Inventar la malunga. Ponerte para eso. Ponerte para eso. Ponte para lo tuyo, exactamente. Y después vinieron otras generaciones y otras generaciones y otras eras. Sí. Y llegamos a una era muy importante que son los egipcios. Y si yo digo Egipto y digo pirámide, ¿quién la primera mujer así fuerte que se te viene a la cabeza? ¿Qué? Cleopatra. Cleopatra. Sí. Y bueno, y vos imaginate Cleopatra. En la situación de Cleopatra, ella ahí sentada, toda maquillada, y abajo esos hombres musculosos, llevando piedras, y para acá, y para allá. Y así cualquiera se permite un baño de leche, porque ella se bañaba leche, ya se bañaba leche. Sí, sí. Y así cualquiera, está bien, está normal. Mamá, sí, ya. Y seguimos con las otras generaciones, ¿no? ¿No es cierto? Seguimos. Voy a saltar de las grandes eras y voy a hablar de Colón cuando llego acá. Cuando Colón llegó aquí. Llega a Colón y se encuentra con esas indias taínas, con pieles color barro, y ahí salió el merengue. Correcto. Porque Colón corriendo a esa mujer y diciéndole, ven pa' aquí, ven pa' acá, ven pa' aquí, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' aquí, 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 ven pa' acá. Vos fíjate cómo la mujer fuimos pionera en tantas cosas. Sí, sí. Pionera. Y nosotras, las mujeres, voy a saltar de hablar de la historia y voy a contarte que nosotras, las mujeres, sí, voy saltando para hacértelo corto. Sí. Y resumirte, que nosotras, las mujeres, tenemos másters en muchas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, la mujer es la única del género que puede parir y tenemos máster en ser madre. Sí. Tenemos máster. Sí. Tenemos máster en cuidar hijos, sí. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Pero lo que más sabemos las mujeres es de dietas. ¿De dietas? De dietas. Mirá, conocemos la de la luna, la de Atkin, la que se toma solo sopa, la disociada, la de verdura, la de solo carne. Todas conocemos. Ajá. Todas. ¿Y sabés qué nos lleva a las dietas? ¿Quién? Nos lleva a cometer los siete pecados capitales. Guau. Te los voy a enumerar. Los siete pecados capitales. Yo quiero que Correa me vaya diciendo los siete pecados capitales. Exactamente. Y yo te voy a decir qué es lo que pasa con la mujer. Vamos a verlo. Dale. Señores, no por yo te he emocionado. Los siete pecados capitales en función de la mujer. Vamos a ver. La avaricia. Avaricia. Sí. La mujer es avara con el tema de la comida. Sí. Porque si hay cosa que a una mujer lo peor que le puede pasar es tener que compartir el plato. Sí. Por lo menos en mi caso, que yo soy gordita y me gusta comer bien. Sí. Avaricia. Otro pecado. Envidia. Envidia. Siempre querer el cuerpo es la otra. Sí. Nunca está conforme con el tuyo. Es la vecina que te gusta. Ajá. Y dice, ay, mirá la cintura que tiene esa. Mirá las tetas que tiene esa. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Es cierto. Sí. Otro pecado. La soberbia. La soberbia. La soberbia. Eh, imagínate, Argentina. Yo sí que soy linda cuando estoy bien y bajé varias libras. Esa es la soberbia que te sale del alma. Sí. Otro pecado. Lujuria. Lujuria. Es ahora que yo me voy a poner buena y ahora que yo voy a hacerlo bien. Es ahora que se empieza a amar. Vamos con nosotros. La gula. La gula. Y come, come, come el día domingo porque el lunes empieza la dieta. Ajá. Y come, 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 come. Siempre el lunes empieza la dieta para abandonarla el martes. Sí. La ira. La ira. Cuando te das cuenta que subes a balanza y no bajaste ni una libra ni un kilo, te agarra desesperación y te dan ganas de matar a cualquiera. Sí. La pereza. La pereza. La madre de todos los pecados. ¿Qué? ¿A qué mujer le gusta comenzar una dieta? A nadie. Así que, por favor, de ahora en más, nunca más nos llamen histéricas. ¿Puede ser? Sí. Muy bien, Dios mío. Mira. Y a propósito de dietas, la doctora G. Y nuestra querida nutricionista, la doctora G. La primera que yo le tengo que enviar un besote a la doctora G. Porque ya me dio de alta. ¿Usted sabe cuántas libras yo bajé? ¿Cómo? Pero, decime que tú tienes. Tienes la pereza. No, ahora mismo tengo. Ay, lo odio. La lujuria. La lujuria. La lujuria. ¿Cuántas libras bajaste, Diana? ¿Qué bajas? 22 libras. ¿Tú te relajando? ¿Quién, no, Jochi? Este es el único pantalón que me queda, no, Jochi, que no se me cae. Todos los pantalones se me caen, no, Jochi. Dios mío. No le crea a la mujer que te dice te felicito. Es mentira. Ah, es mentira. Es mentira. Es mentira. ¿Por qué te felicito? Por dentro del... Te odio, desgraciada. Espérate, pero si una mujer está... Una mujer está a dieta y vos sabés que está a dieta, que empiezan las dos juntas. Pero que ella bajó más que vos. Ajá. No, 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 es mentira. Ay, yo te felicito que yo bajaste. ¿Cuántas tú bajaste? ¿Cuántas tú bajaste, amiga? Yo bajé siete. Vamos a ponerlo en la hora. Son dos amigas. Entonces, Diana te comenta con alegría que ha bajado 22 libras gracias a la dieta de la doctora. ¿Te acuerdas que empezamos junto a la dieta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto bajaste? ¿Poquito? Te veo... Ay, no. ¿Cómo que poquito? Yo bajé mucho. Esto no me ve tan flaca y bella que estoy. ¿Adivina cuántas bajaste? Yo te veo igual. Ah, mal. Pero yo bajé 22 libras. ¿22? Sí. Ay, mira qué bien. Engreída de mierda. El golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos.